Bueno, puntualmente nosotros venimos teniendo reuniones, no tanto con el agente del gobierno, que sería el Ministerio de Gobierno, en este caso el ministro, el doctor Marcelo López Arias, y bueno, también tuvimos contacto telefónico con el vicegobernador electo, con el gringo maroco, como le dicen, donde ellos nos dijeron que están haciendo un paquete de obras para el departamento, pero ellos quieren el 15 de diciembre, o sea, si ellos están preparando ahora, o sea, se va el doctor Calabro, que es de asuntos municipales y entra el otro, o sea, ellos van a seguir la misma política de Urtubey, hace 12 años que Urtubey viene potergando al departamento, o sea, Gustavo Sáenz parece que quiere seguir, por eso nosotros, el malestar nuestro, ellos ya se han reunido con un montón de grupos desocupados, de acá del departamento, con los sindicalistas, con todo, o sea, se están reuniendo y todavía no han asumido, ellos van a asumir el 10, por eso el malestar nosotros queremos ver si alguien nos atiende, y bueno, y si hasta las 11, 12, el mediodía no hay respuesta, seguramente ya viene un camión de Moscón y también con más gente, estaríamos marchando a las tres cruces, y bueno, ahí vamos a ver qué medida tenemos, así que esperemos que en estas dos o tres horas que queda, que alguien nos pueda llamar para que nos den alguna solución. ¿Cuánta es la cantidad de gente que te está acompañando por el momento? Que recién están llegando, la concentración era a las 9 de la mañana, así que recién estamos llegando, está ahí gente de Villa Güemes, de Cherenta, y bueno, gente de Mojones, así que está llegando también la gente del 17 de agosto, y bueno, queremos marchar y queremos ver, porque la gente, no sé, ahora tengo que hablar, porque quieren hacer un acampo también, ¿no? Tyson, esta gente pide trabajo, la situación económica que vivió el país, que se sintió mucho en estos últimos tiempos, ¿de qué vivieron ustedes, la gente desocupada? ¿Qué trabajo estuvieron haciendo? Mira, vos decís eso, ¿no? Que el gobernador hace un mes habilitó 500 millones para embellecer Salta, nada más, o sea, y nosotros estamos abandonados, o sea, él cree que la provincia de Salta termina en el Bermejo, o sea, ellos dicen que no hay, pero sin embargo invierten, en Buenos Aires, Macri hizo obras majestuosas, pero hizo lo que Rodríguez Larreta, han hecho obras, pero impresionantes, subterráneos, han hecho todo, y nosotros, platicamente, somos argentinos, también está bien si somos morochos, somos los que lo quieran decir, pero nosotros también somos argentinos, ellos tienen que dar respuesta tanto al gobierno nacional y tanto, porque no puede ser que nosotros viajemos 2.000 kilómetros para conseguir un plan social y un bolsón alimentario para la gente, no estamos en Angola acá, no estamos en África, ¿cómo puede ser que Moscón y tal? Punto, en esta iglesia social, porque no hay agua. ¿Estuvieron recibiendo los bolsones económicos? Sí, sí, estamos recibiendo. ¿Cuántos recibieron? Que todos los meses, todos los meses, así que, bueno, capaz que hoy, mañana, lleguen los otros, los otros partidos, y bueno, seguramente se les va a dar a la gente, tanto de Moscón y Tartales, los dos municipios que yo me muevo permanentemente. ¿Cuántos son la cantidad de bolsones que llegan? 679 bolsones, más o menos. O sea, esa es la cantidad de desocupados que hay que lo que tienen. No, no, esos son los socios, o sea, socios, hay socios, aparte, no es por los puestos de trabajo, nos dijeron que hay que mandar gente para las minas, lo que es Cafayate, o sea, la gente de Moscón y Tartal tiene que irse a trabajo a otro lado, porque no hay nada, porque no hay nada, los diputados, los que se están yendo, los que están entrando, tienen que ponerse y decirle al gobernador que invierte, en una zona rica, en petróleo, no tendría que haber desocupación, todos están yendo a Neuquén por todos lados y acá no hay trabajo, pues no hay nada. Si no fuese por los planes, si no fuese por mí, por José Pepino Fernández, no sé qué habría pasado en Moscón y en Tartal. Ustedes tienen previsto hacer la marcha hasta las Tres Cruces General Moscón y de ahí, ¿tienen planeado hacer un corte de ruta? Y todavía eso no hablo y recién llego, así que ya ahora hablo y después te comento. Bueno, muchísimas gracias Tyson por estar. Gracias a ustedes.